La pierde el Kurnallá, se la queda Casado, tocando atrás Casado con David Navarro, la pide Arnausula. Quien recibe es el dorsal 16, Alejandro Ginnard, que marcó un doblete en el debut del Barça esta temporada aquí en la Ciudad Deportiva. La presión culé, la intenta sortear el Kurnallá, ahí está grabando el pase, el defensa Abdú, el pase horizontal. Ojo ahí el disparo, ahí de Chu Salva, y pudo atajar el guardameta Jorge. Buena acción ahí de recuperación del Barça, ahí se acomodó el cuero, y con la pierna derecha intentó... Buen recorte de Chu Salva, basculando al otro costado, buscando la apertura en diagonal. Qué buen control ahí de Alejandro Ginnard, se va por dentro, ahí hay peligro. Sigue Alejandro Ginnard, como arrancado, qué potencia, aguanta Alejandro Ginnard, la deja para las Tuey. Apertura, costado derecho, el disparo. Gol, 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 gol. Gol del Barça ha marcado el segundo, el conjunto de Carlos Martínez. Madre mía, qué potencia, qué arranque sensacional ahí de este gran jugador, pedazo de jugador, alejandro sinar y terminó marcando juan david fuentes por segunda jornada con podido ahí llegar en pena juan david fuentes pero la recupera el barça ahora se despliega la tiene alejandro sinar arranca alejandro sinar tocando en la apertura para arnáusula busca el centro arnáusula en el curnalla la coloca ahora alejandro sinar al lado ahí de jorge arastuay el centro de este despeje se la queda finalmente salva abriendo arnáusula intenta atacar paus arbat conecta paus arbat con alejandro sinar se va por dentro alejandro sinar que bien ahí la filtró para su salva y un despeje el centro rasguito segundo palo a punto está de llegar el tercero sin el a punto marca ha marcado el barça el tercero gol 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 ha marcado leo dos reyes a marcar este chico que ven en pantalla leonardo reyes buena jugada y de paus arbat el centro despeja jorge y en segunda instancia recoge el rechazo leonardo reyes para marcar el tercero del barça el centro rasguito el tiro a bocajarro le busca el centro alejandro valde el despeje del curnalla cabecea y en el control lo al menos lo intentaba alejandro sinar balón rechazado mal punta pie la baja náusula buena devolución de alejandro sinar había fuera de juego pero juan david fuentes que lo aprovecha absolutamente todo el conjunto de dani pérez ahí fíjense la presión de leonardo reyes alejandro sinar madre mía que golpeó parece que esté hecho de piedra alejandro sinar hacia arriba intentaba bajarla sin conseguir el curnalla momento en juego el barça puede llegar el cuarto rusia martínez aguanta rusia martínez busca el centro segundo palo que pena y no pudo llegar nadie del barça en condiciones la baja el equipo curé era alejandro sinar lo que intentaba era casi imposible aparece finalmente para volver a jugar ahí apareció el barça el centro punto de penalti ojo al disparo de juan david fuentes arriba de pena llegó juan david fuentes apareció el colombiano pero no pudo localizar que bien había recuperado arnáusula para la segunda pelota del barça para la segunda jugada del conjunto esta tarde a las 7 del nastic y también el día 3 de octubre el girona vamos a ver alejandro sinar en el mano a mano muy atento estuvo el guardameta jorge que buen pase templadito al hueco ahí lo tenemos alejandro sinar intentó definir con el exterior pero estuvo muy atento jorge ahora el barça que sí está teniendo más ocasiones muchas más que en los primeros 40 minutos a ver saque de esquina a ver si cantamos el cuarto alejandro sinar la pone en el ángulo del córner manda jugada tira el centro primer paro el depresión sobre el edad despeja a jorge la puede bajar alejandro sinar madre mía y qué sombrero sigue alejandro sinar pedía falta alejandro sinar la falta concedida por el colegiado daniel garcía una falta muy clara por levantar demasiado la pierna en este caso el jugador del de curna ya vamos a ver si podemos contar el cuarto y lo podemos narrar si lo podemos vivir de momento hemos visto tres tantos han marcado arnaud su la juan david fuentes y el tercero leonardo dos reis vamos a ver están indicando desde el banco que es un saque de falta indirecto vamos a ver jorge arastuay el tiro de alejandro sinar contra arnaud rafus en el momento en el que llegamos a la conclusión de este encuentro al que no podemos llegar de mejor forma para la de vick el ex del big riu premié y por lo tanto mantiene su puerta el barça a cero aquí la ciudad deportiva en esta tercera jornada de la división de honor cadete el barça gana suma tres nuevos puntos y de momento es líder en el solitario a la espera de los encuentros del nastic de tarragona